Y todo esto justamente lo podemos utilizar. Es parte de las diferentes costumbres, tradiciones que justamente se lo está viviendo acá en este carnaval. El carnaval entre sol, lluvia y fiesta, acá en la ciudad de Puyo, justamente acá en el reyón. Diferentes delegaciones, diferentes amigos que también están acá formando parte de las actividades. Sobre todo el turismo que es importante, que de a poquito a poquito vaya llegando a lo que es la ciudad. ¡Gracias! 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 Así es como prácticamente se disfruta acá el carnaval Con las diferentes delegaciones, participaciones, a toda la gente Este es el carnaval Bolivia, Bolivia, presente Bolivia, presente Bolivia, presente Bolivia, presente Bolivia, presente Estamos presentes en el carnaval cultural turístico entre sol, lluvia y fiesta en Cuyo City. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Esto solamente se vive acá en Puyo, señores. ¡Gracias! ¡Qué buena vibra, Colombia! ¡Gracias! 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 ¡Qué buena vibra, Colombia! Con esto prácticamente están llegando a la parte final, ¿no? Desde el inicio acá del pregón, entre lluvia, sol y fiesta, por favor, levantando polvarela. Ya la gente de una u otra manera se ha respetado lo que es el juego, no el juego de la carioca, pero ya finaliza eso y ahí sí pueden ya de pronto jugar, pueden disfrutar, pueden hacer lo que ustedes quieran en el carnaval acá en Puyo.